Estaba ayer tranquilamente en mi casa cuando se me ocurrió una brillante idea Y es la de hacerme pasar por Grefg y matar a streamers O sea, personas que estén en directo Y ver su pedazo de reacción Y ya os digo yo chicos que el vídeo ha salido super guay La reacción de un youtuber ha sido increíble Y ha pasado una cosa super inesperada Pero bueno chicos, no olvidéis suscribirse al canal Todo el mundo, no seáis tontos chicos Suscribirse al canal que es totalmente gratis Pegadme un pedazo de like, utilicéis el código xartamosx Porque pronto se van a venir cosas muy chulas Chicos, utilizadlo, que lo utilizan ya más de 7000 personas Utilizadlo tú también, no seas tonto hermana Ahora sí que sí, pasamos con el vídeo Vale gente, estoy entrando a su partida Vale chicos, aquí vemos el código de Grefg Que está literalmente idéntico Y voy a entrar a la partida de este chaval Para matarlo y a ver cómo reacciona Seguramente la gente reaccione increíblemente Porque va a ser una maldita locura Es que es malditamente idéntico Todos los otros youtubers que pusieron el nombre Código de Grefg, o sea, lo ponían con test raras Con una EF raras Pero es que esto está idéntico Empezamos la partida Bueno, un precio alto o bajo No sé Es que no sé cómo lo catalogues tú Pero ¿cómo lo vas a tener si no tienes mil seguidores? Yo lo voy a meter a mi cuenta secundaria A otras partidas personalizadas Para que Por si me banean esta o algo Ya tengo la otra por hacer privada, ¿sabes? ¿A ti te dijo que era necesario tener otra por hacer? Claro, todo el mundo sabe eso ¡Mim! ¡No mames! Miren, el stream es nadie, tío Dios, siempre van a... Siempre van a por ti, tío Es que no... No sé... Sí, qué pesado Yo cogiendo aquí materiales Me estoy muriendo del frío Ando jugando de chi ¿Qué hay, verga? Tommy, Tommy, I'm crack Tommy, te quité el muerto Porque nunca, nunca, nunca Código de Grefg No, este es más falso Este es muy falso Sí, este es falchísimo Que lo que familia Bienvenidos a un nuevo vídeo Más, un nuevo directo Hoy por fin Volvemos con los privados Vale, tenía la cámara puesta Que no me he dado cuenta Ok, empezamos, ¿vale, chavales? Voy a tapar la cámara ahora sí Y recordad Entre la tifus no letal La isla de Borderlands Y oasis, ¿vale? Vale, let's go, chavales Muchísima suerte a todos Para decir Ok Vale, eh, eh, ¿qué viene? ¡No! ¡Me cago en la puta! ¡Quién me ha matado! ¡Buah! Lo que te ha pegado Dios santo lo que te ha pegado Código de Grefg Código de Grefg Chavales Chavales Código de Grefg Si es bueno Chavales, tengo unos putos pelos de punta, eh Tengo unos putos pelos de punta, eh No parece malo Sí, pero es que Grefg tiene una cuenta Que no es la principal Que es la que tiene O sea, que yo recuerdo que Es como si fuera una cuenta secundaria Agustín también tenía una secundaria O sea, que no hay nada Dios, no va a haber una puta alarma, tío, hermano Ay, esta huele Vale, es muy importante aquí, ¿vale? No, no, eh, listo Buah, esta arma es lamentable, eh Este arma es lamentable Es que me caigo ¡No! ¡Me cago en la... ¡Mira qué pala! ¡Vamos, David! ¿Cómo sabía que estaba aquí? Código de Grefg Pero estás de coña ¿Cómo que código de Grefg? Chavales, no, 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 no O sea, no, no, no Mira, 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 mira Tengo la puta piel de gallina, eh Tengo, tengo la puta piel de gallina ¡Infócate, gilipollas! Tengo la puta piel de gallina, mira, 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 mira O sea, hace una semana Harta años Hace unos días Bad Attack Y ahora es Grefg Y me está diciendo Que ahora me mata Grefg Como sea Grefg Voy a andar a chuparle la polla Voy a andar a chuparle la polla, eh, chavales ¡Es Grefg! ¡Es Grefg, chavales! Venga, que la cara de pegarle Venga Esto va aquí Y te mandaron a chuparle, Iván García Vale, vale, vale Ojo, eh Ojo, eh Toma, hostia Venga, va ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? No, no, sube Toma, venga, sube No sé si será Grefg o no Pero se está pegando unas folladas a todo el mundo La O, es verdad que tiene acento, pero Si tiene como el acento que el código Vale, es falso, es falso, es falso, es falso Hostia, puta, qué susto What the fuck ¿Tú qué haces aquí? Nada, que estaba viendo tu directo Que estabas a punto de acabar Pero desde aquí te quiero decir que... Qué guapo el Grefg que te ha matado, ¿no? Era muy bueno el Grefg que te ha matado De verdad, te lo digo en serio Artamius, el código de Grefg que me ha matado en una partida Que me ha dado un susto de mi vida Que me está poniendo ahora mismo la puñetera piel de gallina Tú no sabrás quién eres, ¿verdad? Eh... La verdad es que no Podrá ser un youtuber que te esté troleando Tenga el código de X, ArtamiusX en la tienda de Fortnite Ah, Artamius, Artamius, dime Artamius, escúchame la cosa Hijo de la gran chingada madre Pero este pavo, ¿qué hace? Este pavo no para de trolearme No para de trolearme este pavo Pero, ¿qué te pasa conmigo? Hay más youtubers Hay más youtubers Que solo tengo 3400 suscriptores Pero, ¿qué te pasa conmigo, Artamius? Otra vez Artamius, me acabo de trolear Me cago en la puta que parió al puto barco del chanquete, joder Gente, ha habido una maldita desgracia Me acaban de bloquear la cuenta Mirad, aquí estoy entrando con el correo Y de hecho, voy a poner la contraseña, ¿vale? ¡Hala! ¡Al carrer! Y pone Lo sentimos, tu cuenta está bloqueada temporalmente Vuelve a intentarlo más tarde Para que veáis que el correo es el mismo Que es artagamerreal11.com Nos vamos aquí a Epic Games ¿Dónde está? Pim, 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 pim Y aquí, ¿no lo veis, no? Aquí, pero lo que pasa es que las estrellitas Esto lo da Epic Games Para que no te roben la cuenta Si entran a internet y todo eso Es el mismo nombre Código con la O esta Que mucha gente me ha pillado por eso Pues está ahí O sea que chicos Nos han bloqueado Por realmente Hacernos pasar por Grefg Una teoría que tengo Es que nos han bloqueado la cuenta Por las denuncias de la gente Os dejaré con una pedazo de victoria Chicos ¡Let's go! Vale chicos Me voy a ir al mejor sitio De todo este mapa Y es el meteorito Ya que va muchísima gente Y hay mucha luz Y después me iré Al señorío de la Sal O a las fábricas Depende Donde haya más gente Eso sí Esta partida va a ser súper épica Porque voy a reventar A todo el mundo Mirad Esta escopeta Empezamos muy bien O sea Que puto susto hermano Que haces aquí campeando Vale Ahí hay más gente Lo malo es que no tengo escopeta Y ellos sí Pero no pasa nada Sí, sí, sí La cosa ¿Se ha comido la trampa o no? Madre mía La chavala Tomar por culo Qué pesado que era este hombre Así es la vida hermanos Así es la vida Uy Sí, patinete, patineto Amigo Te acabo de violar De una manera increíble O sea Ni te he dejado respirar Pim, pim, pim Y para afuera Para el lobby Venga, siguiente Y este cofre Nos va a dar un Bueno No me gusta este arma Nada Nada chicos Por túneles tiene que venir gente Sí o sí Uff Sí, sí, sí Sí que hay gente Sí, sí, sí Cabrón Ah, vale, vale Míralo Otro en patinete Tío Soy un puto dios Es que por lo que acabo de hacer Es que por lo que acabo de hacer Os tenéis que suscribir Sí o sí al canal Y darle un pedazo de like ¿Y por qué? Y por qué hay una seta Sale el clip más épico No, 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 no No, no, no Chicos, no tengo mats Se ha piró la zona Se ha piró Se ha piró No, tío Es que Qué puto es Esco No quiero jugar A este juego Tres Dos Uno Dos 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 Dos